Los expertos no nacen, los hacemos. Se unila. Soy Paola Hernández, licenciada en Ciencias de la Comunicación, directora de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Periodismo en Campus Cuernavaca. Un comunicólogo y periodista tiene la responsabilidad del impacto que sus palabras generan en la sociedad. Despertamos la conciencia social mediante reportaje y documentales. Producimos programas audiovisuales para impresionar a los espectadores. Capturamos con una cámara fotográfica la realidad que escapa a los ojos. En la Unila, contamos con la infraestructura necesaria para el desarrollo de tus habilidades y destrezas dentro de la comunicación y el periodismo. Buscamos generar oportunidades para nuestros estudiantes y facilitar su incursión en el ámbito profesional. Formamos emprendedores comprometidos con el desarrollo de la sociedad. Soy Paola Hernández, me apasiona la comunicación y el periodismo. Te invito a ser parte de la comunidad Unila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!